Normalmente nos preguntan y se preguntan los venezolanos a cuenta de qué vamos a elegir gobernadores y alcaldes si cuando ganamos nos ponen protectores y nos ponen padrinos que le restan autorita a los gobernadores y a los alcaldes. Efectivamente, este no puede ser en estos tiempos gobernaciones para el ejercicio literalmente de gobernanza que debería ser lo correcto en un ambiente de un país normal, civilizado, democrático y por supuesto descentralizado. Ese no es el caso nuestro. En consecuencia, sabiendo que estamos enfrentando a una organización criminal también tenemos que tener antídotos para responder ante circunstancias como esta. Una gobernación y una alcaldía no es simplemente para una gestión de gobierno sabiendo que no lo vamos a poder ejercer, sino para ser instrumentos para el cambio político y poder desplazar a la organización criminal que nos afecta. Nosotros no podemos darnos el lujo de desechar ninguna de las herramientas, ninguno de los instrumentos y ninguna de las opciones que pueden estar sobre la mesa. Las elecciones libres, la intervención acordada con países aliados, la rebelión militar prevista en la Constitución en el artículo 333 y 350 o en su defecto el tema de las sanciones y las negociaciones que pudieran tener a bien para liberarnos de la tragedia que hoy tenemos. Todas las opciones tenemos que ocuparlas sin hipocresía, sin falsas posturas. Estos no son momentos de héroes, sino de utilidad. Y ese es el propósito cuando hablamos de capitalizar todas las gobernaciones y todas las alcaldías que tenemos para ponerlas al servicio de la liberación de Venezuela.